Bueno, muchas gracias a todos, a cada uno de los vecinos y a los medios de comunicación que nos acompañan. Para nosotros hoy es una alegría poder estar en Florencio Sánchez acompañando a Víctor Ventancourt, que es el hombre que por primera vez me trajo hace 20 años cuando recién arrancamos y para mí eso es un agradecimiento grande. Yo creo que en la vida la persona que es agradecida, la persona que no tiene respeto por el que piensa distinto también, no tiene sentido. Yo siempre me he basado en el aprecio por la gente que a mí me ha ayudado y Víctor me ha traído acá a Florencio Sánchez hace muchos años. Yo creo que él va a ser un muy buen alcalde, pero fundamentalmente por un equipo de gente. Acá en la lista 12 lo que ha hecho es conformar un equipo de gente para gobernar y administrar bien. ¿Y qué es lo que hace un alcalde? Un alcalde no es solamente, como bien decía Richard, la gauchada personal, por darle un vaso de vino a alguno, sino que el alcalde lo que tiene que hacer es tratar de hacer obras una vez y bien hechas. Tratar de contemplar temas que en el departamento de Colonia y en el caso de Florencio Sánchez son necesarias, pero Víctor va a estar acompañado con un intendente presente. Eso es lo que vengo a comprometer con los medios de comunicación y con los vecinos que van a estar acompañando en nuestra lista en una modalidad en donde lamentablemente no podemos hacer reuniones grandes, porque tenemos que cuidar el tapabocas, la distancia social, el alcohol en gel y estamos frente a una nueva modalidad de poder estar en contacto con la gente.